¡Vamos! Y como ya es habitual, en cada temporada nueva que arranca de kilómetro 387, en el primer programa, siempre nos acompaña la escudería más emblemática con la que contamos en el Bierzo. En este caso nos acompaña Severino Rodríguez, presidente del Team Repauto. Buenas tardes, Severino. Buenas tardes. En estos momentos, precisamente, se está celebrando la primera etapa del Rally Villa de Adeje, cita inaugural del Campeonato de España de Rally de Asfalto. Como todos sabéis, el Rally del Bierzo fue puntual para este campeonato en el año 2014 y este año 2015 no estamos, nos han echado. Severino, hoy empieza este campeonato, ¿qué sentimientos tienes ahora mismo? Bueno, la verdad que da pena, las cosas como son, porque oye, después del trabajo que llevamos y que nos echaran así, nos engañaran, fue otra, perdón, se podía escribir un libro con esto, pero bueno, él nos engañó, él quería que apoyáramos a la fracción de Castilla y León, con nuestros votos que tenemos unos cuantos, nosotros la apoyamos para que se aprobaran las licencias con la fracción española, nos engañó, aprobamos y después nos echó. Teníamos que haber obligado que antes el Rally del Bierzo de la Asamblea de Castilla y León fuera puntual. Eso al final fue una consecuencia, porque realmente se echó al Rally del Bierzo del calendario el día 5 de enero, o por lo menos se tuvo constancia en ese momento. Hubo fallos, ¿no? En eso estamos todos de acuerdo, nadie viene a decir que el Rally del Bierzo ha sido el mejor del Campeonato de España del 2014 porque lo sabemos. ¿Cuál fue el grueso de ese fallo, Severino? ¿Cuál es el mayor motivo que esgrimió la Federación? Pues el primer grueso es que nos prometieron instituciones un dinero y no llegamos ni al 15% de ese dinero que teníamos. Sin dinero, la prueba con menos presupuesto económico, pues... Sí, se ve coartada, así todo, sin ese presupuesto se consiguió salir adelante y, como todos sabemos, de todas las 10 pruebas que componían este campeonato, no fue la peor. No, pero bueno, los observadores que puntuaron nuestro Rally, puntuaron el de Madrid, pues claro, no miran lo mismo el tiempo de pautos que el RACE, el RACE tiene muchos votos, es Madrid, y no tuvieron el valor, por no decir otra cosa, pues no te puntuaron Madrid como fue el Rally de Madrid. El Rally de Madrid, 25 días antes, se sabía que el tramo no se iba a hacer, el tramo que se hizo el sábado yo estaba personalmente viéndolo, no estaba para correr, estaba para anular, no tuvieron pelotas, hablando claro, anularlo, porque es el Rally de Madrid, eso nos pasa a nosotros, nos suspenden el Rally, nos suspenden el viernes, o sea de parte. Yo creo, personalmente, después de todo lo que se peleó para sacar este Rally adelante, que se sacó de la manera más digna posible con lo que tú apuntabas, con la falta de apoyo económico desde muchos sitios que se había prometido que iba a llegar, me parece muy injusto que desde la Federación se hubiera dejado, después de habernos echado el día 5 de enero, se dejara para el mes de marzo a la Asamblea como el adalid, como el último en decidir, cuando todas esas personas que estaban en la Asamblea habían dicho que sí al Rally del Bierzo, no a más de 10 pruebas y no al Rally de Madrid. Ya, claro, eso es el Rally de Madrid, nosotros somos el Bierzo. Pues el Rally de Madrid seguirá en el campeonato, nosotros, el Rally del Bierzo, no sigue en ese campeonato, somos conscientes de que se ha hecho todo lo posible, sobre todo desde el Team Repauta y desde todas las personas que han apoyado este Rally, que han sido muchísimas. Severino, ¿cuáles son los proyectos para el Team Repauta este año? Porque la vida sigue, o sea, hay vida más allá del campeonato de España de Rally de Asfalto para el Team Repauta. Pues sí, hacemos lo mismo que el año pasado, hacemos ahora Favero en dos días, el viernes a la noche dos tramos de noche, el sábado para la tarde todos dos tramos, hacemos Riego de Ambrós, que hacemos 25 años haciendo Riego de Ambrós, hacemos Rael Bierzo, de 100 kilómetros con un metro, va a ser muy fácil, muy sencillo para los pilotos y para el público para verlo. Puntuales para Castilla y León, en nuestras pruebas, diga lo que diga la formación española, nosotros vamos a dejar correr con la licencia gallega aquí, que lo sepan todos los gallegos que pueden correr aquí, después haremos el Real Spring de Tierra de, no, antes Toreno, el Real Spring de Tierra de Santibáñez de la isla y la cara de campeones, y hoy canometraremos un montón de carreras por ahí. Y echar una mano a escuderías amigas, que eso siempre es importante, ¿no? Sí, este año iremos al Rías también, ahora se lo tengo crucificado, las cosas como son, me prometieron una cosa y después hicieron otra, iremos al Rías, iremos a Curtis, a Litariegos, a Cobatilla, no sé, algunas. Donde os llamen y donde tengáis a bien colaborar, igual que, bueno, este deporte, exactamente, es un tema de colaboración entre escuderías. Nos quedamos en El Bierzo, sin el Nacional de Asfalto, pero, sin embargo, sí tenemos Nacional de Tierra. El próximo mes de junio, la tercera edición del Rally Tierra de El Bierzo se celebrará, es una prueba con la que el Ayuntamiento de Ponferrada se ha volcado desde el primer momento, y la verdad es que el Nacional de Tierra está ahora mismo en un anje impresionante. Buena prueba de ello, han sido el éxito de las dos pruebas celebradas ya en esta temporada 2015, el Rally de Tierras Altas de Lorca y el Rally Circuito de Navarra, y este es el resumen que desde kilómetro 387 hemos preparado con las imágenes que nos han cedido, motor versus motor y World Rally Cantabria. El último fin de semana de febrero, el Campeonato de España de Rallys de Tierra 2015 quedaba oficialmente inaugurado con el Rally Tierras Altas de Lorca. El resurgir de este campeonato ha sido espectacular, y los 55 equipos inscritos en la carrera morciana son buena prueba de ello. Amador Vidal llegaba a Lorca con la clara intención de defender su título. Faltaba Jorge del Cid, el que fuera su rival más directo en 2014, pero sobraban candidatos para la lucha. La Armada RMC contaba con 10 equipos en su asistencia. Nils Solans con un R4 parecía el candidato con más opciones, aunque también estaban Alberto Monarri y Rodrigo San Juan con un Evo 10 N+, haciendo equipo con José Bacastro en el novedoso Team IVF Spain. Dos argentinos recalaban también en el nacional de la mano de RMC Motorsport, Mariano Bainotti con R4 y Luciano Bonomi con un grupo N. No había referencias sobre ellos en España, pero muy pronto se empezó a ver quién estaba en la lucha y quién no. Nani Roma y Alessaro con el Mini Cooper Works también estaban en las apuestas, y Álex Villanueva era otro piloto al que había que tener en cuenta. Muy pronto se empezaron a despejar todas las dudas, sobre todo en la punta de lanza del rally. Álex Villanueva y Óscar Sánchez se adjudicarían los seis primeros scratch sobre los nueve posibles. El ritmo de Villanueva se mostró inalcanzable y su superioridad le llevó a la victoria en Lorca con casi un minuto de ventaja sobre el segundo clasificado, que fue el dacariano Nani Roma. Tercero finalizaría Alberto Monarri en una carrera de adaptación a su nuevo vehículo y mostrando, sin embargo, sus claras opciones en la lucha por el título. Nils Solans también acusaba problemas que le apartaron de la lucha final, teniéndose que conformar con una cuarta plaza final. El polo de Amador Vidal y Francis Lema tampoco tuvo opciones tras sufrir problemas eléctricos con una gran pérdida de tiempo que les haría finalizar en decimoquinta posición. El grupo N era para José Luis Pérez y las dos ruedas motrices para Pepe López. Y del sur de España pasamos al norte, al rally Circuito de Navarra, segunda cita puntuable para el CERC que se disputó el último fin de semana de marzo con salida protocolaria desde el centro de Pamplona y con base en el Circuito de Navarra. Este rally inédito hasta la fecha ha dejado un buen sabor de boca por la operatividad que ofrece el Circuito con unas pistas de tierra espectaculares en sus inmediaciones y con un formato de carrera muy compactado en cuanto a horarios. 71 fueron los equipos que tomaron la salida en Pamplona, inscritos en el Campeonato de España, en el Navarro y también en la Copa COBE que debutaba en el campeonato tras haber estado en la unidad laboratorio rodando el Lorca de la mano de Viera. En los primeros compases del rally, Alberto Monarri se quedaba fuera tras sufrir un vuelco incompatible con su continuidad en carrera. Nils Solans tomaba los mandos de la prueba con el R4 RMC y Roma, Villanueva, Vidal y un Oscar Fuertes que retornaba al Nacional se disputaban el completar los peldaños del podio. En el último tramo y cuando ya todo parecía más o menos encarrilado para la victoria de Solans e Ibáñez, que disponían de una renta de 17 segundos, una rotura de paliel le relegaba a la cuarta plaza dejando la victoria en bandeja a Nani Roma y Alessaro. Villanueva se uparía a la segunda posición final y Amador Vidal completaría un podio que deja el campeonato con Villanueva como líder, secundado por Nani Roma y con Nils Solans, tercero provisional. Las dos ruedas motrices volvían a ser para Pepe López y Borja Rosada y el grupo N para el argentino Bonomi, que esta vez pudo vencer la categoría de producción sin problemas. El triunfo de la Copa Kobe Motor se la llevaría Aritz Hirondo y Joseba Sánchez. La fiabilidad del Toyota quedó perfectamente definida contabilizando un solo abandono entre los 10 vehículos participantes. La semana que viene analizaremos esta novedosa Copa de Promoción en Tierra que le da un aire nuevo a un campeonato también necesitado de este tipo de iniciativas. Destacar los 14 vehículos desplazados por el RMC, entre ellos el precioso Ford Fiesta R5 que pilotará Juan Carlos Aguado a lo largo de lo que resta de campeonato y la vuelta de Jorge del Cid y Nerea Odriozola que se saldó con un meritorio séptimo puesto en Navarra. Los días 24 y 25 de abril volverá a la Tierra y será en Galicia en el segundo rally de Tierra con sello de Curtis, tercera cita de calendario y previa al rally de Tierra del Bierzo. En poco más de un mes tendremos el Campeonato de España de Rallys de Tierra en Ponferrada. Oye, ¿alguna vez has abierto el capo de este coche? No, nunca se ha averiado. Descárgate la app Historias Misteriosas y descúbrelas escaneando cualquier Toyota que veas por la calle. Prueba la fiabilidad de un Toyota Yaris desde 9.990 euros. ¿Buscas una forma diferente de celebrar las ocasiones especiales con tus amigos? Despedidas de soltero, comidas, cenas de empresa, cumpleaños para niños, para adultos, reuniones familiares. Descubre el karting Cabañas Raras, carreras de cars, packs, aventura, paintball, menús para grupos. Llámanos e infórmate de todas las posibilidades que te ofrecemos. Ven al karting Cabañas Raras y te sorprenderemos. Ofer Auto. Consulta en nuestra página web los productos con mejores precios y una vez presupuestados, conoce nuestro servicio de financiación de hasta 6 meses sin intereses. Ofer Auto. Más seguridad por menos dinero. Desde 1995 cualificando a trabajadores de más de 4.000 empresas, formando a más de 30.000 alumnos, 20 años certificando a nivel autonómico y estatal, orientando hacia el empleo. ¡Celébralo con nosotros! Sorteo de varios iPad y entradas de cine y conciertos. ¡Ate! Nuestro reto tu empleo. Amor. Súbito. ¡No! Nuevo Fiat 500X. Más grande, más potente y siempre preparado para la acción. ¡Uh! El crossover de Fiat ha llegado. ¡Uh! Auto Acevedo, concesionario oficial Fiat para el Bierzo. Endesas Reparautotino. Mecánica en general y especialistas en chapa y pintura. Venta de vehículos de ocasión nacionales y de importación totalmente garantizados y a precios contenidos. Endesas Reparautotino. La mejor solución para cualquier problema de chapa y pintura. Otra de las escuderías con la que colabora habitualmente el Team Repauto es el Tineo Autoclub que este fin de semana celebra su Rally de Tineo edición número 35. Qué grandes recuerdos para el automovilismo, ¿no? Nos ha brindado el Rally de Tineo, ¿verdad? Se ve. Es uno de los Rallys más clásicos del norte, yo creo, y más complicado encima. Sí, encima hubo una época muy importante cuando empezasteis con las carreras a principios del año 2000, de la década de los 2000, que eran muchísimos los pilotos vercianos que se desplazaban a Tineo para probar monturas de cara al campeonato. Sí, salían de 5 a 10 coches de aquí de la zona, siempre corren en Tineo. ¿Recuerda aquel mítico año, creo que fue el 2004, Paquito jugándose, los García jugándose en el último tramo que perdieron aquel Rally de Tineo? Bueno, pues este año entre los 67 equipos inscritos no hay ningún representante verciano, hay una lista muy interesante y potente, como viene siendo habitual en Tineo, encabezada por Oscar Palacio y Enrique Velasco con un Mitsubishi Lancer Evo 10 de un R4 de RMC, que es una unidad similar con la que ya vencieron en el año 2014. Jovino García también estará con una montura similar, también de RMC, y no van a faltar los César Palacio, los hermanos Rodríguez, Luz García, Marcelino Evia, con ese precioso Fiat Grande Punto Abar Super 2000, y bueno, además de todos los voladores asturianos, el trofeo Autocolom, que también hay que tenerlos en cuenta. Sí, van rapidísimo, la verdad que esos chavales con unos 205. Y más meritorio un rally con el Tineo, con esos tramos deslizantes, con ese orbayo mañanero que siempre acompaña, ¿verdad? Sí, pero son coches muy punteros, van con ruedas muy nuevas siempre y van muy rápido. Bueno, también será interesante ver el Kia Procid GT de Joan Tande Miguel y Rodolfo del Barrio, que va a ejercer las labores de cochecero en Tineo. Sí, sí, será bonito. Bueno, pues el rally comenzará mañana sábado a las 4 menos cuarto de la tarde y finalizará el domingo a las 2 menos cuarto, también de la tarde. Un rally de dos días, en dos etapas, con nueve tramos a disputar. Buena pinta, ¿verdad, Severino? Sí, la verdad que sí, Tineo, encima es una zona guapísima, hay un ambiente de carreras yo creo que de los mejores del norte y es un rally de toda la vida. Bueno, pues aparte del rally de Tineo, que es un buen plano para este fin de semana, vamos a echar un vistazo a lo que nos ofrece este fin de semana que se acerca. El domingo, podemos estar en casa tranquilos viendo las motos, Gran Premio de Estados Unidos de Austin, en Texas, donde vamos a comprobar si lo de Valentino Rossi en Qatar fue una casualidad o que sigue el doctor ahí en brecha, ¿verdad? Yo soy de Rossi. ¿Cómo te gusta las motos? Sí, yo creo que sí. Bueno, si queréis karting, también nos podemos acercar al karting de la Pastoriza, el campeonato gallego de karting, y si no, tenemos el karting Cabañas Raras aquí al lado que para pasar una buena tarde y echar unas buenas carreras también nos sirve, ¿verdad? Sí, muy bien. A través de Internet, de las redes sociales, tenemos el rally Villa de Adeje, también habrá diferentes canales de YouTube que lo vayan emitiendo, precisamente ahora, recordamos, se ha empezado con esta primera etapa del rally Villa de Adeje y como ya os comentábamos, pues el rally de Tineo, que está aquí al lado, que en un tras estamos allí animando y apoyando este deporte que tanto nos gusta. Bueno, Severino, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Como ya sabes, kilómetro 387 estará a lo largo de la temporada, tanto las pruebas que tú organizes como la de cualquier otra prueba que haya en la comarca, que tengáis a bien avisarnos por si no nos enteramos. Y muchísimas gracias por estar hoy aquí. De aquí en ocho días nos volvemos a ver los viernes, aquí en la ocho, kilómetro 387. Derecha 4, hacia derecha 3, menos larga y lenta, ojo en la brise, izquierda. ¡Gracias! Izquierda de terapé, vamos, derecha, tope. Izquierda, izquierda, siete largas, cierras descorta. Izquierda más, 20, larga y dos, derecha y tres, izquierda, dos, izquierda. ¡Gracias!